¿Sabías que existe un pueblo llamado O, el cual tiene el nombre más corto del mundo? Está ubicado al noroeste de Noruega. Quédate para conocer más sobre este curioso pueblo. O, es un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en las islas Lofoten, un archipiélago al norte de Noruega. Tiene unos 64 habitantes y es el municipio más pequeño de Meldal, una provincia de Noruega. Es un pueblo con mucha historia y tradición, que se dedica principalmente a la salazón y desecación del pescado, sobre todo del bacalao. Su actividad económica se basa en el turismo, ya que atrae a muchos visitantes por su belleza natural y su patrimonio cultural. En O, se pueden hacer muchas cosas interesantes, como visitar las instalaciones pesqueras, donde se puede ver cómo se prepara el pescado y aprender sobre su importancia para la economía y la gastronomía del lugar. También se puede hacer senderismo por las montañas, que ofrecen unas vistas espectaculares al mar y al paisaje. ¡Suscríbete al canal!